¿Qué tal amigos? Bienvenidos a OPG ART. El día de hoy vamos a hacer a Vegeta en su modo Hakaichin. ¿Qué tal Vegeta si nos muestras tu nueva transformación? Empezaremos nuestro dibujo trazando dos líneas, una vertical y otra horizontal, para definir el contorno del rostro. Luego de eso, vamos a ir definiendo los rasgos de nuestro personaje. Aquí tuve que borrar un poco para definir bien su rostro y que me quedara lo mejor posible. Ahora empezaremos a bocetar una pose que destaque bastante al personaje. Amigos, para hacer este dibujo me he inspirado de alquileres. Algunas imágenes del manga de Dragon Ball. Una de las cosas que más me llama la atención de esta transformación, es que va a rivalizar con el Ultra Instinto de Goku. Eso me gusta mucho porque le da un poco más de protagonismo a Vegeta. Ya continuando con el dibujo, vamos a hacer un delineado a lápiz para reforzar las líneas de nuestro dibujo. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a darle color a nuestro dibujo, empezando por su rostro. Para eso utilizaremos marcadores Pigmark, con una tonalidad bastante clara. Asimismo también utilizaremos colores Giotto de madera para dar las sombras. Después de eso empezaremos a pintar su cabello con un tono base de color gris. Después de dar la primera capa haremos un degradado con colores como azul y morado de varias intensidades. ¡Gracias! 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 Ahora pintaremos su armadura Saiyajin con colores como amarillo, gris y azul. También le añadiremos colores como rosado y morado, como un reflejo del fondo que haremos más adelante. Para pintar las mangas de nuestro personaje lo primero que hay que hacer es rellenar con un marcador azul bastante claro. Y luego con los lápices de madera ir oscureciendo las partes donde debe ir la sombra. Después de haber pintado su brazo izquierdo repetiremos el proceso para pintar su otro brazo y sus piernas. ¡Gracias! 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 Después de eso empezaremos a marcar las líneas en donde revisaremos el fondo. Para pintar el fondo de este dibujo he utilizado colores como azul, morado y rosado de diferentes intensidades También haré algunos escombros en el fondo de nuestro dibujo para que no se vea tan vacío Para pintar la parte de arriba del fondo lo primero que tenemos que hacer es esparcir suavemente un color rosado bastante claro Y luego con un color de una tonalidad más oscura lo vamos mezclando y haciendo un degradado Ahora haremos la misma técnica pero solamente utilizando colores más oscuros como morado y azul Gracias por ver el video Y así ha quedado nuestro dibujo si te ha gustado dale like Ese miserable es un genio Si te gusta este tipo de contenido te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!